Ya, a ver, sería el compás 28 solito, empieza así, 3, 4, 1, 3, 4, 1, acordaste que entra apoyatura de 5 al 4, y con el mismo dedo todo esto último, el dedo 3, todo, veamos si me sale, 3, 4, 3, 4, ese es el 27 y 28, entonces une todo eso ya con la pista y todo, ¿no?